Bienvenidos señores, vídeo de Dragon Ball Legends, noticias en los Twittereses de que viene un nuevo free to play. Ahí está, bueno, solo se sabe esto, básicamente. Por los colores y tal ya la gente está haciendo un poco ideas de lo que puede venir y donde puede llevar porque esto va a ser la última parte de esta celebración de las películas de Zeta que se está pasando volada tal vez porque estoy acostumbrado a los dos meses de aniversario. Básicamente lo que yo he comentado citando el tweet es que molaría que viniesen los robots que hay una variante free to play en el Dokkan. Bueno, espera, si lo voy a buscar, del robot este, si es que lo tengo aquí abierto el Dokkan, del robot este que trabaja para Metal Cooler. ¿Cómo busco yo eso, loco? Este, estos, estos, ¿cómo se llaman aquí? Guardia Robot, es que es eso. Que aquí tenemos estos free to play y molaría que el free to play fuese este, no sé por qué. ¿Qué categorías tiene esto? Entra en... Sería Artificial, Imperio del Terror. Me molaría como free to play, yo qué sé. Aunque lo dudo muchísimo, creo que va a ser algo un poquito más evidente. He estado utilizando, ayer en directo básicamente, he estado utilizando este equipo de movies y era un poquito también este vídeo para yo comentar un poco qué es lo que va a pasar en esta última parte y viendo este equipo de medio villanos, que es lo que estamos teniendo, está siendo una celebración de villanos, prácticamente el único héroe que ha venido han sido estos tíos. Bueno, el Goku free to play y tal, pero me entendéis, de sumo ni más relevante porque el Goku free to play, bueno. Y utilizando este equipo en Proud y tal, he estado viendo que falta una pellizquina. Es verdad que podría estar cambiando este equipo y quitar o a Videl o a Goku y poner al Paco por algún lado, dando una variante de este equipo que también he estado utilizando de villanos de movies. ¿Dónde está? Aquí, en el que utilicé lo Broly's y tal, y aquí sí que está un poco pensado. Por favor, ¿puedes moverte? El tener un revival y un personaje con regreso para cada pelea. Este equipo funciona muy bien, está muy divertido. Pero he estado pensando, ya que tenemos tanto morado y tal, ¿cómo meter a Garlick free en un equipo de movies de Proud? Porque Piccolo, Goku y Garlick juntos van increíbles, pero siento que falta un tercero y que sobre todo lo que falta en movies son personajes azules. Porque el único azul, dos personajes azules relevantes que hay en movies ahora mismo es Janet. Que me gustaría probarlo, la verdad, sinceramente, no sé cómo funcionaría, pero ante mecánicas nuevas no tiene nada que hacer. Y el Broly, que le cuesta arrancar, entonces la gente no lo está teniendo como primeras opciones, básicamente. Así que así estoy un poquito dudando de cómo acaba siendo este equipo, si Videl es relevante. Realmente tanto la Videl como el Goku hacen trabajo, pero es verdad que en cuanto a Rising y tal me quedo un poquito más colgado que como por ejemplo si llevo el Freezer. Pero no puedo llevar tres morados, o sí puedo, no lo sé. Así que, dos cositas que quiero ya demostrar en este corto vídeo. Uno, lo que creo que va a venir para esta última parte, que evidentemente va a ser un Ultra. Y que, en cuanto a fechas, pues os digo que del Reveal yo creo que será la semana que viene. Porque esta semana lo único que han anunciado es el Free2Play. Y ojalá venga algún Unique para algún LF. O yo qué sé, que venga algo relevante. Porque aquí me traigáis solamente un Free2Play. ¡Wow! Además es que no hay reinicio de PvP ni nada. Y yo creo que el LF viene la semana que viene. Es decir, tendremos Reveals and Staff el martes 10. Estoy viendo el calendario, por eso estoy mirando aquí. Y el banner el 11, para que el 25 o el 2 pueda pasar algo. Ya estamos el 2 de octubre. Madre mía, qué rápido se está pasando 2024, hermano. Así que, nada, repasando un poquito sagas from the movies y lo que me gustaría que apoyara al equipo ese que he creado un poquito con los nuevos personajes de sagas, de las películas y todo eso. Acaban siendo dos personajes. Solamente dos personajes creo que van a ser los que van a llegar en forma de Ultra. ¿Me entendéis? Va a llegar uno, pero los que creo que tienen las papeletas para ganarse ese puesto de nuevo Ultra de Summon. Que son o Metal Cooler o nuestro querido que llevamos añísimos sin él. ¿Dónde está? Claro, es que llevamos tanto sin él. ¿Qué hace? Me olvida. Aquí. O el Boyaco. Este fue el último personaje. Corregidme si me equivoco, pero creo que no. Este fue el último personaje con carta morada. Se transformaba mediante la carta morada. Este tío cuando salió quitaba un porrona. Era increíble que salió con el Gohan Revival en el tercer aniversario, la segunda parte del tercer aniversario. O sea, increíble. Que salió además con su tropa de secundarios y tal. Y por eso creo que el Free to Play puede ir o por Metal Cooler o por alguno de estos tíos. Bueno, Zungia, el Goku, estos tíos que nos dan un poco igual. ¿Cómo se llamaban? ¿Vido y? Bujin. Y que de los Free to Play vaya a ser alguno de la tropa del Bojack o algo de la película de Bojack o algo así. Y que yo creo que a este tío le puede meter hasta Zenkai. Básicamente. Y que ya que ha salido un poquito del meta, pues volvamos a tenerlo en totalmente meta porque Legends sin tener un meta de Hybrids durante X tiempo ya le dan bolia. A mí me gustaría más sinceramente que fuese un Metal Cooler que le metiesen a este tío porque este tío ya no es de Unique, este tío es de Zenkai y partiría la pana. Aunque yo creo que si le hacen un Zenkai podrían quedarse un poco atrás y que pasara como con el Broly. Y que fuese un Metal Cooler o azul o amarillo y que luego recibiese una buena cantidad de amor porque le hace falta. O sea, siguen teniendo a este tío. Que el Metal Cooler, la verde sea cuando le revientan el brazo y se lo vuelva a reconstruir. Que la intro sea con todos sus panas en la colina. Eso estaría guapísimo. No sé, y que tenga algún tipo de defensa contra el Rising o algo así. No sé el qué. Con básicamente meterle lo que tiene el nuevo Ultimate Gohan. Le he buscado aquí como si fuese de movies. Un abrazo. Y que tuviese el quitar buffo si tuviese un simple zombie. Eso ya le haría meta. Porque con este tío, o sea, Loe, si metes otro regreso indestructible revival va a ser llevar al Metal Cooler a este tío y a un tercero. ¿Sí? No, no, no. Y Bojack que pudiese sacrificar a compañeros y tal como hace el Bojack morado antiguo o algo así. Estaría muy bien. Básicamente creo que va a ser un villano, no va a ser un héroe. Por el hecho de que se está construyendo mucho equipo de villanos. Que los equipamientos de Powerful Opponent están siendo muy potentes. Y que por aquí vas metiendo algún villano más. Sinceramente meto un villano más. Quitar a Goku o a Videl por un villano. Y podría entrar Omega para abarcar esa vida extra contra los Rising, ¿no? Es un poco donde estoy manejando yo este equipo. A este equipo le falta un poquito del Rising. Garlic funciona increíble. Piccolo o Goku funciona increíble. Pero me falta una unidad defensiva. Videl se me queda un poquito, un poquito atrás. Fíjate que la tengo a 6 estrellas rojas. Porque he sumoneado un par de veces al Brollo y ha salido sin parar. Pero me falta ese extra de... Tengo un Revival, tengo un personaje que quita aquí, que defiende, etc. Defender defiende a Garlic. Pero si me hacen Rising antes de que él se transforme, F. Y luego la tercera parte tengo a Goku que también se me queda ahí un poquillo raro. A pesar de que Broly defiende increíble. Entonces como veis en este equipo con dos morados no puedo meter a un Golden Freezer. Así que creo que un poco por este tipo de sinergia de... Estamos teniendo este Movies, un poquito también de Blast. Porque el Movies que había era de Strike y tal. Pienso que el Ultra que va a venir va a ser un villano, por supuesto, de películas. Y que va a ser un poquito un rol anti-Raising o algo así. Para acabar completando esta categoría de Movies de Blast. Un poco más de villanos, ¿no? Estos tíos son de Strike, ok. Y el Garry incluso un poquito más de Strike también. Pero el poquito rollo de Blast... A ver, el Broly... Realmente no. Ahora que lo veo este equipo es de Strike y solamente lo ocupo y colo es de Blast. Me da igual, mira. Que sea de Strike, que sea de Blast. Me da igual. Lo quiero defensivo. Que sea Support de algún tipo o algo así. Para que esto acabe de tener un pegamentote ahí guapo. Si que a lo mejor... Con meter un villano. Bueno, y eso. Que el otro sea Omega. Esto ya sería un Powerful barra Regen barra Movies. Bastante interesante para el Product Battle. Que yo creo que a lo mejor es la pieza en la que están pensando. Estos son movidas mías, ¿vale? Pero bueno, creo que eso va a suceder. Sucederá la semana que viene con un Reveal Sandstaff el martes 10 de septiembre, seguramente. Y opto por eso. O un Metal Cooler o un Bojack. No creo que sea ni Slug, ni Turles, ni Narices. Porque es un Ultra. Es un Ultra. Entonces, creo que tiene que ser algo a la que a la gente le suele flipar bastante. La película de Metal Cooler siempre ha gustado mucho. Y la de Bojack también. Turles y Slug para mí son un poco de segunda categoría. Inicio de película de Zeta. Al igual que Garlick, ¿no? Son de segunda categoría. Y Garlick ha recibido un Mega Rising. Me parece correcto. Así que a ver qué acaba pasando. A ver qué acaba sucediendo. En cuanto a las preguntas que habéis hecho de si tirar Mega Rising o no. El banner se va a quedar muchísimo tiempo. Esperaos a ver qué pasa. Si los tenéis, disfrutarlos. Porque son muy buenos personajes. Funcionan muy bien juntos. Y estoy trabajando en este equipo para traeros un videote del Garlick y el Goku Piccolo juntos. Acaba pasando de que la tercera parte es que entra Omega. Que es el vídeo que hice para Garlick. Que tenía Goku y... Bueno, Piccolo, Goku y Omega. Y tener un Regen. A ver qué acaba pasando con este Ultra. A ver si se cierra este tipo de equipo. A ver si creo que esta sinergia puede ser real y que pueda funcionar. O se van por otro camino y ahí está, ¿no? A ver qué acaba pasando. Decidme lo que pensáis vosotros, señores. Videito corto de noticias. Poco que va a suceder esta semana. A no ser que venga alguna noticia nueva que no sepamos ahora mismo. Y el miércoles directamente ya tengáis vídeos sobre ese tipo de nuevo contenido. Y la semana que viene el Ultra. Dudo que sea un LF. Creo que va a ser un Ultra. Va tocando. No hace poco de... No. Hace ya dos meses del... Del Super Saiyan 4. El tiempo pasa rápido, señores. El tiempo pasa rápido. Así que opto por un Ultra. Nos vemos por entonces a ver qué acaba pasando. Tanto esta semana como la que viene. Y nos vemos. Chao.